Sin apoyos de semillas y fertilizantes para la siembra en el sector agrícola, señalan habitantes de la zona limítrofe que la sedaria hasta el momento no los ha apoyado, a pesar de que lo han solicitado. La temporada de siembra ya pasó y no recibieron ningún apoyo por parte de la paraestatal. Al campo, mejor dicho. Y pues prácticamente no hay ningún tipo de apoyo también en ese sentido allá. Son bastante, la verdad, y pues yo creo que en ciertos puntos, mira, acá se requieren varios apoyos como pues, es que como para fertilizantes, para la producción que ahorita viene lo del campo, siembra de todo. Entonces es que requerimos esos apoyos, semillas y todo, pero pues no, hasta el momento no ha habido una resolución a través de la sedaria igual. Incluso señalaron los habitantes que en comparación con otros estados reciben los apoyos a tiempo, mientras que aquí en Quintana Roo los apoyos son nulos, principalmente a los de la zona limítrofe. No contamos con materiales como semillas y todo, porque acá en el estado de Yucatán, en la vecina del estado de Yucatán, mira, acá se está dando todo el apoyo, inclusive a todos los productores ya les repartieron semillas, fertilizantes, insecticidas, para que estén así fumigando sus parcelas. Pero acá en el estado nunca he visto ese tipo de apoyo. La verdad, pues nosotros estamos ansiosos de que de parte del gobierno del estado de la sedar y que presiden Mendicú, Tillería, y que llegue el apoyo a través de ellos. Aunque la temporada de siembra ya concluyó, no recibieron ningún tipo de apoyos para semillas y fertilizantes por parte de la sedari. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.